En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 Es Aguayo, Michoacán. Son los festejos en recuerdo y memoria del niño mártir, el beato José Sánchez del Río. Una cabalgata primero y una procesión con su imagen después son el homenaje del pueblo a uno de los 27 mártires asesinados por las tropas enemigas durante la llamada Guerra Cristera del 10 de febrero de 1928. Este es uno de los grandes valores que se están promoviendo a través del ejemplo, la inspiración de nuestro beato mártir, porque de muchas partes del mundo, hablemos de Brasil, hablemos de Polonia, hablemos de España, de muchas otras partes, piden la información y alguna religia porque lo quieren poner como un ejemplo para la niñez, la adolescencia y la juventud. José Lito, como cariñosamente le llaman los feligreses, participaba en una batalla con las tropas cristeras, cuando el general Prudencio Mendoza, quien encabezaba sus tropas, se quedó sin caballo a lo que José de apenas 14 años de edad le entregó el suyo diciéndole que él hacía más falta a la causa. Ahí se quedó parapetado y enfrentó al enemigo hasta que se le acabaron las balas y fue hecho prisionero. Es una cabalgata que se organiza precisamente para conmemorar los hechos que se dan a cabo cuando se inició la lucha esta de los cristeros en contra del gobierno. La cabalgata llega, después de dos días de recorrido, a rendir homenaje al Beato Mártir José Sánchez del Río, quien es considerado como el guía para los jóvenes y niños católicos. ¡Rapita! 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 Los niños y jóvenes de Zaguayo están conscientes del valor histórico y de las acciones del niño mártir y lo tienen muy presente en su vida religiosa. Fue muy valiente al dar su vida por Cristo, pues tenía 14 o 13 años y él estaba contento por morir, cuando yo pienso que a mí me daría mucho miedo y no haría eso. Que les quiero mandar el mensaje a todos los jóvenes del mundo, que sean como él. Que sean con mucha convicción y con mucha fe. Sí. Que sigan sus valores. Sí. Que a beso a Ávila. ¿Y qué piensas? Que... Que sea bien... Que... Que lo quieren mucho. Que... Que lo quieren mucho y... ¿Y es un ejemplo? ¿Es un ejemplo a seguir? ¿Es un ejemplo a seguir José Luis? Sí, sí. Sí, sí. Y les quiero pasar el mensaje. José Sánchez del Río fue canonizado junto con otros 11 mártires de la Guerra Cristera el 20 de noviembre del 2005 por el Cardenal José Saraiva Martins, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, en representación del Papa Benedicto XVI. La Guardia Nacional Cristera es una institución cívica, donde nosotros realzamos los valores cristeros de toda la gente que dio su vida por su fe a Cristo Rey. Las familias de Zaguayo consideran que una causa como esta debe ser ejemplo para mantener la unidad familiar y alejar a los jóvenes y niños de las actividades que llevan a la violencia y en general a conductas delictivas. Sí, claro que sí. Y yo creo que los papás debemos retomar mucho esta cuestión de José Lito en los valores, en unir a nuestra familia, en tenerlo como ejemplo. O sea, los papás con los niños, es decir, mira, a muy temprana edad no tuvo miedo a morir, de dar su vida por Cristo. Así es, creo que la sangre derramada por el viato José Sánchez del Río habrá de rendir frutos, aún y cuando los acontecimientos fueron en el año 1928, vemos que a partir del año 2005, en el mes de noviembre, cuando se celebró en la ciudad de Guadalajara la beatificación. Así transcurrió este 10 de febrero en Zaguayo, Michoacán, donde todos los feligreses pudieron degustar al final de la ceremonia religiosa de suculentos platillos preparados de manera gratuita para toda la población, que rindió honores al beato mártir José Sánchez del Río. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV.